Música Todo lo que tú traes puesto, la actitud es lo más valioso. Soy Raquel Sánchez, nacida en México desde hace 60 años, orgullosamente mexicana, con, pero ya tengo más de 20 años en Columbus, Ohio, en todo lo que es la área de gastronomía, gracias a Dios con un éxito rotundo en la comida mexicana, por supuesto, pero actualmente soy trader profesional, radico en Houston, Texas. Soy apasionada del trading, con un gran equipo que está siempre a mi lado de educadores y en una academia pequeña que tenemos allá. Y estoy ahora sumamente feliz y agradecida, como hablaba de lo que es actitud. Procuro siempre que mi vida esté en actitud de agradecimiento. Agradecimiento a mi creador constantemente. Agradezco diariamente a mi amada familia, Israel, Jordan, Jovi, siempre conmigo. Y estoy sumamente feliz y agradecida por mis grandes líderes que yo tengo en Houston, Marvin y Joseph. Y por supuesto, por el equipo que siempre me acompaña, de Asira, desde Nidia, Johnny, Moisés, Mario, cantidad de ellos, ¿verdad? Todos esos grandes líderes, gracias por estar haciendo un gran esfuerzo junto a mi vida. Para mí es un placer. Y hace, les cuento que hace aproximadamente dos meses y medio, tuve la gran oportunidad de encontrarme con una magnífica presentación. Cuando a mí me dicen, ¿quieres venir a escuchar una presentación? Yo veo en una computadora la imagen de una persona que yo ya conocía desde el 2013. Y yo dije, vamos, si está ese señor ahí, yo quiero escuchar esa presentación. Y cuál fue mi sorpresa, pude ver la visión, que gracias al CEO de esta compañía, que creó esta maravillosa compañía, Asira Global, para la gente, estoy aquí. Gracias a él y a su equipo, por supuesto. Y qué más decir, sumamente feliz por la oportunidad que me da de estar aquí, porque no tengo una experiencia en lo que es una red de mercadeo. Lo intenté en dos, tres cosillas, pero realmente nada fuerte. Y aquí en esta compañía he podido llegar en solo dos meses y medio a esa posición tan llamativa de millones de gentes al ser diamante. Y agradezco sumamente a esta gran compañía que me ha dado la oportunidad, porque en Asira sí se puede. Y te invito, porque en esta compañía Asira tenemos grandes oportunidades, grandes oportunidades de lograr tus sueños. Aquí en Asira lo puedes lograr.